colocan un cartel de despedida y un moño negro en el Jardín de Niños Imperio Azteca para el menor Dylan de cinco años que falleció el pasado martes debido a un golpe de calor dentro de un automóvil. Minutos antes, el cortejo fúnebre pasó por enfrente de plantel ubicado en la colonia San Jacinto, donde maestros y compañeros del menor aventaron globos blancos para despedirlo. Además, quienes fueron compañeritos del menor gritaron unas palabras y realizaron una ovación de aplausos. Algunos padres de familia también acudieron al homenaje que se le realizó al menor. El lamentable suceso consternó a la comunidad escolar desde el pasado martes que se dio a conocer la noticia sobre el deceso del menor, el pasado martes por la tarde en la colonia Gabriela Mistral. Se estima que Dylan estuvo por lo menos dos horas dentro del vehículo ante una temperatura de más de 40 grados centígrados, lo que le ocasionó una deshidratación que terminaría con su vida. La madre del menor fue turnada a la Fiscalía General del Estado, quien determinará si hubo omisión de cuidados, pero se especula que todo se trató de un accidente mientras realizaba labores domésticas la madre.